Canal 6 TV La Procuraduría Federal del Consumidor informó que del 13 al 18 de abril de ese año, los precios más elevados de las gasolinas Magna y Premium se registraron en las estaciones de la marca Chevron, donde se encontraron precios de 20.49 pesos por litro de la gasolina Magna y de 22.12 para la Premium. Las gasolinerías Shell fueron la segunda marca más cara, con precios de 20.33 pesos para la Magna y de 21.63 para la Premium. Por su parte, las franquicias Pemex vendieron en promedio en 19.90 pesos por litro la gasolina regular. En contraste, las marcas Lodemo, La Gas y Orsen fueron las más baratas en venta de gasolina Magna, con precios de 19.31 a los 19.52 pesos por litro, mientras que para la gasolina Premium, sus precios oscilaron entre los 20.64 y los 20.86 por litro. En cuanto al diésel, la marca más cara fue Shell, con 21.68 pesos por litro y Oxo Gas, con 21.56 pesos, mientras que los precios más bajos los presentaron Rendy Chicas, Arco y Chevron, con precios de entre los 20.60 a los 20.82, mientras tanto Pemex vendió el combustible en 21.39 pesos por litro. El informe con información detallada de los combustibles se presentará los días lunes con el objetivo de empoderar al consumidor y sea él quien decida dónde comprar gasolina. Reportó para Canal 6, Etenis Mondragón.